Ay, desde que empezamos cuarentena de verdad parezco la empleada de la casa, no me dejan de molestar Marta, levanta los pies para barrer, por favor Otra vez, mami, todo el día has estado diciéndome que haga esto, que haga el otro, que sí, que Marta, venga a desayunar Mami, yo no soy una empleada, yo también soy un ser humano, ¿ya? A ver, barre Ay, Dios, niña No te zongues Y tampoco tengo dinero, como ahora estamos en clases virtuales, ya no me dan colación Mami, vengo a ver la colación, ¿ya? Marta, es domingo Por eso, para mañana, la colación Marta, ya no estás en el colegio Mami, discúlpame, pero si tú no me das la colación, ¿cómo sobrevivo? Yo tengo gastos Consigo un trabajo, mija, ¿sí? Ya te dije, ya soy influencer Marta, consigo un trabajo de verdad Bueno, soy influencer Por favor, Marta, sí Está bien, mami, no me des ¡Papi! Les juro que ya no puedo con esto, en serio, tengo que encontrar una solución Toma, Dilan, tus cinco dólares para todo el mes No le estarás diciendo a tu papá que yo no te doy dinero, ¿sí? Toma, no, agarra con otra mano, con la que sí puedes Ya Por favor, esto es para pagar el pelo, que tengo que arreglarme Las uñas y un par de patadones que quiero comprarme Oye, oye, amiga, eh, es un par que me meta, ¿no? Pero tú, ¿en qué trabajas? ¿Por qué tienes tanto dinero? Te cuento, tengo un emprendimiento ¿En serio? Se llama Dilan Yandero Osuna Ah, Dilan Me embaracé y el papá del niño me pasó mensual Ah, no, es que yo también quería tener dinero, pero no quiero embarazarme aún Y el papá del niño, ¿en qué trabaja? Ah, espera, él no trabajaba, pero como lo demandé, se capacitó un curso increíble y repito que se ha trabajado ¿En serio? Sí ¿Y de qué es el curso? ¿Cómo se mete eso? Vente, por favor Ok Y entonces el papá de Dilan se metió a este centro de capacitación y ahora tiene trabajo y ahora tiene dinero y me da a mí ¿En serio? Por favor En un momento, jefecito A ver, dos más dos, cuatro Oye, qué chévere, ¿no? Increíble Sí, te lo imaginaste igual que yo, ¿no? Sí Qué raro Pero bueno, a ver, ¿de qué más hay? Dice, mira, hay un curso de formación para hacer cajera ¿Para qué quiere vender cajas? No, no, es cajera de banco Cajas de banco No, no, o sea, cajera, que son cajeras de los bancos Ay, las guapas Sí, imagínate yo, así como cajera de banco Señorita, ¿por qué depósito? Eh, no hay sistema Señorita, para cambiar el cheque No hay sistema Señorita, para la apertura no cuenta, por favor Un momento, ¿ya? No hay sistema Eh, niña, ¿el baño? Así No ha habido sistema, lo siento Ya está, me decidí, méteme Ah, así le dije yo, papá del niño Ya, inscríbeme, inscríbeme entonces Oye, baby, pero espérate ¿Sabes? Yo he escuchado de cursos que dicen que te capacita Y al final te dan trabajo seguro ¿Por qué no me metes en ese mejor? Verás, gorda, has escuchado esta de Acompáñame al cuarto, mi amor, solamente voy a ver mi cargador Y no van a ver el cargador Ajá Es lo mismo, no enganche, nada más, es mentira Ah, entonces no sirve No No, ok Ya, entonces, inscríbeme ¿Lista? Sí, lista Seré la mejor cajera del Ecuador Lo sé No te voy a mentir No te voy a mentir Víde lo que sea, te lo voy a conseguir No te voy a mentir que tú quieras, que quieras, que quieras, que quieras con el otro valle que yo rompo si me lo...